Hay servicios que te ofrecen películas o series a través de internet, pero no te dan ni bucada de televisión. O te ofrecen canales premium que son todos iguales. Fox Plus es el nuevo paquete premium de Fox, una experiencia multiprataforma única de entretenimiento con los últimos estrenos de cines, series y los eventos de poquitos en vivo que no te quieres perder. Más siete nuevos canales de televisión premium y sincronal de atención. Llama a tu operador de TV Paga y solicite ahora Fox Plus, el nuevo paquete premium de Fox.